El protagonista del ser guapo era popular con las chicas, sin embargo estas siempre lo terminaban dejando al saber como era. Jotaro es nuestra otra protagonista, y su amiga Hibiki le cuenta que aquel chico se llamaba Hananoi, pero como era muy despistada esta no le tomó mucha importancia. La chica se va molesta y le grita que nunca conseguirá a alguien que lo quisiera de verdad, y Jotaro se preguntaba como una persona le podía decir eso a alguien a quien quiso. Además le dice a Hibiki que no quería experimentar algo como el amor, ya que se interponía por completo en su vida. Hibiki le cuenta emocionada que había conseguido novio, y como Jotaro se mostró indiferente esto la puso triste. Jotaro a su 16 años cursa primero de preparatoria, y nunca ha tenido una relación amorosa, pero compensaba eso teniendo buenos amigos aunque sean pocos. Como nunca había estado enamorada pensó que todavía no debía estarlo, aunque dejó de pensar en eso esa misma tarde. A pesar de que fingía que no siempre quiso estar enamorada, y mientras que estaba caminando ve que Hananoi estaba cubierto de nieve, y como pensó que su ruptura le dolió sintió que debía prestarle su paraguas. Al día siguiente Hananoi enfrente de todos le dice a Jotaro que se veía enamorado de ella, y además le pide que salieran juntos desde ahora. A pesar de que lo rechazó, Hananoi comenzó a esperarla en la puerta de la preparatoria, ya que pensó que si lo conocía mejor cambiaría de parecer sobre él. Los chicos de toda la preparatoria se enteraron de que Hananoi se había confesado a Jotaro, sin embargo pensaron que se trataba de una chica popular como él. Hananoi para saber más sobre ella le preguntó qué clase de cosas le gustaban, ella le contesta con que le gustaba el pelo corto al ser más fácil de lavar. Al estar dudosa le preguntó por qué estaba tan interesado en ella, y le contesta que luego de que le prestara su paraguas, pensó que podría ser su alma gemela. Este le cuenta que solo por su apariencia muchos se acercaban a él, pero luego de saber cómo era realmente todos se alejaban. Este se dio cuenta de que ella hablaba con él como lo haría con cualquiera, y esto le gustó muchísimo de ella. Hibiki y su amiga Shibamu le preguntaron cómo era que estaba tan cerca de Hananoi, y pensaron que dejaría de pasar tiempo con ella para convertirse en su novia. Shibamu le preguntó cómo era él, y esta le contestó con que era muy misterioso. Al día siguiente Hananoi le ayuda con las cosas que cargaba, y esta se sorprende a ver que se había cortado el pelo por lo que le había dicho el día anterior. Kotaro le pide perdón por lo que pensó que todo lo que estaba haciendo era por ella, pero no sabía qué hacer en esa situación ya que nunca se había enamorado. Y este aprovecha el bug y le dice que podía aprender sobre las relaciones si salía con él por unos meses. Pero ella pensó que esto sería egoísta, ya que no quería que sufriera como en su ruptura anterior. Hibiki y Shibamu estaban ocupadas por lo que no podían comer con ella, y Hananoi aprovechó y le propone que comieran juntos. Kotaro se sentía hipócrita ya que a pesar de que lo había rechazado seguía a su lado, pero desde su lado Hananoi simplemente quería pasar tiempo con ella. Kotaro al ver que se quitó los aretes le dijo que no tenía que cambiar por ella, pero él creyó que el que cambiara por ella le había molestado, así que se lo iba a poner pero solo encontraba uno. A ella le preocupaba que fuese tan dedicado en hacerla feliz, pero sus amigas le dicen que obviamente lo hacía para que se enamorara de él. Hananoi fue a buscarla pero ella tenía que buscar unos pasadores que su compañera había perdido, sin embargo no podía buscarlo ya que la nieve había tapado todo el piso. Esos pasadores eran un regalo de su familia, por lo que pensaba buscarlo a pesar de que estuviera nevando. Suena su teléfono y era Hananoi para preguntarle cómo eran sus pasadores, y es que este estaba buscándolos él solo. Preocupada al ver que se estaba congelando, los regañas le dice que no tenía que llegar tan lejos por ella y este le contesta con que no le importaba que le pasara ya que solo quería hacerla feliz, pero Kotaro enojada le dice que si el amor volvía a la persona así nunca quería enamorarse y lo lleva a la enfermería para secarlo y para que no se enfermara al día siguiente. Luego de varios días Kotaro dejó de juntarse con él luego de esa discusión. En esa misma tarde Hananoi le dijo que no la molestaría más y le da el pasador ya que lo había encontrado. Por su lado ella también estuvo buscando el pendiente de Hananoi y le dijo que se veía mejor con ellos. Ella comenzó a sentir cosas nuevas gracias a él y pensó que si seguía a su lado sabría por qué todas eran tan felices al enamorarse. Este se despide pero Kotaro lo detiene y le dice que nunca le pareció molesto, pero es que ningún chico se había preocupado tanto por ella y le preguntó si alguien como ella podría enamorarse como todos los demás y Hananoi le contestó con que no había nadie que no merecía enamorarse y que llegara el día donde ella amara a alguien con todas sus fuerzas y gracias a esas palabras aceptó salir con él hasta navidad. Como sabía que Hananoi la esperaba en las mañanas llegaba más temprano para no hacerlo esperar tanto y es que desde ese día eran oficialmente novios. Hananoi era demasiado entregado a sus relaciones por lo que veía a Kotaro como la persona más especial del mundo. Hananoi al ver que Jotaro no traía guantes le preguntó por qué no los traía con tanto frío y esta le contesta como que se les olvidó en casa. Hananoi le ofrece lo suyo pero ella le dice que no era necesario. Este se desanimó y ella recordó las palabras que Hibihi le había dicho, ya que esta le dijo que debía cuidar cada detalle de su relación para que durara mucho. Para no equivocarse hizo lo mejor preguntándole directamente que era lo que los novios hacían normalmente y él fue muy extremista con que quería ser enterrado con ella, aunque lo que quiso decir es que deseaba estar junto a ella hasta el final. Hananoi le pide que sea la misma de siempre ya que eso le gustaba de ella y que él quería ser quien se preocupara por esas cosas. Kotaro estaba cansada de ser la única que recibe afecto por parte de Hananoi, por lo que planeaba ser más cariñosa con él. Por la tarde Hananoi le da un par de cuadernos a Kotaro y esta le dice que se lo dio para que aprenda los temas del próximo examen, aunque al ver su cara se dio cuenta de que este no durmió escribiéndolo todo, pero antes de preguntarle sobre eso suena la campana de la siguiente clase. Ella se lo cuenta a la chica y le dice que ella estaba preocupada con que él se fuese demasiado por ella, pero esta le contesta como que era normal ya que quería demostrarle que iba en serio. Shibamo le dice que si se preocupaba tanto que intentara hacer lo mismo que él hacía por ella, por lo que al día siguiente llega mucho más temprano a la preparatoria para esperarlo a él, aunque quede aterrorizada al darse cuenta de que Hananoi llega casi una hora antes para esperarla. Pero al día siguiente llega dos horas antes que él para así ser ella quien lo espere y se pregunta feliz como él reaccionaría al ver que se esforzó por él. Una vez llega Hananoi quedó sorprendido al ver que ella lo hubiese esperado tan temprano y Jotaro le dice que quería hacer algo igual a lo que él hacía por ella y estaba preocupada de que él la esperase tan temprano todos los días. Hananoi le dijo que nunca antes alguien había hecho algo así por él, por lo que supo que lo que hizo le había hecho muy feliz. Como era muy temprano la preparatoria aún estaba cerrada, así que fueron a un mini mercado para tomar algo a caliente. Luego de buscar las bebidas por ella Jotaro le mostró un cuaderno para que ambos escribieran lo que querían hacer juntos. Pensó en esto ya que todo sobre las relaciones se le hacía nuevo y quería cumplir con las cosas que hacían las parejas normales. Hizo que Hananoi escribiera que quería que hicieran en ese momento y al hacerlo ella le dice que era muy fácil para empezar y es que había escrito que quería pasear con ella de la mano, aunque Hananoi por su parte ocultaba que deseaba tenerla solo para él, demostrándonos lo posesivo que podría ser. Pasaron la semana y ellos cumplían con casi todo lo que escribían en su cuaderno, aunque ella se preocupaba ya que se le acababan las ideas en ocasiones. Ella había aceptado salir con él hasta navidad ya que así experimentaría lo que era un romance, aunque el tiempo se fue volando y solo quedaban tres días para que eso terminara. Hibiki le preguntó cómo era Hananoi y esta le contestó con que era muy atento y que estaba muy cómoda con él, pero como no quería hacer que Hananoi tuviese falsas ilusiones, le dijo anteriormente que si no se enamoraba de él quería que fuesen amigos y como éste se negó se preguntaba si debía durar más su relación de prueba. En ese momento llega el novio de Hibiki llamado Keigo y le dice que debía besarlo para saber qué sentía por él y además le dice que eso fue lo que hizo Hibiki para conquistarlo. Keigo le dice que siempre pensó que Hananoi era muy frío ya que siempre era serio con los demás, por lo que pensó que le estaba ocultando algo a Kotaru y por su lado Hananoi lo veía desde lejos con una cara molesta. Kotaru le había dicho que no le esperara ya que saldría muy tarde, aún así éste le esperó y le dijo que por navidad ese sería el último día de clases y por esto quería pasarlo con ella. En ese momento llega una chica y hablan a sus espaldas de que Kotaru no era tan popular como él y Hananoi las ve feo para que supieran que ese comentario lo había molestado, éste le invita a su casa para que pasaran juntos lo que quedaba de ese día y como era novio creyó que era normal por lo que se tori con él, él tenía fotos de su padre pero recortaba al chico que salía en ellas, ya que supuestamente era médico que viajaban al extranjero. Kotaru le dice a Hananoi que parecía tener cara de estar enfermo, pero éste le contesta con que estaba viviendo y que podía esperarlo en su cuarto. Este le dice que era un lugar donde guardaba todo sobre ella y aunque le dio mucha curiosidad a Kotaru tenía miedo de saber lo que tenía. Hananoi le comenta que era muy distinta a lo que había creído, ya que otra chica estaría en guardia al estar sola con un chico en su habitación, con lo que se dio cuenta de que ésta todavía no lo veía como su novio, pero le dice que estaba preparado para algo así ya que su relación era de prueba, y le dice que si dejaban de ser novio no la quería como su amiga, ya que la vería como cualquier otra persona. Para saber que sentía por él, otó por la idea de Keigo de besarse con él, aunque fuese una simulación sin besarse de verdad. Sin embargo Hananoi le dice que si no lo amaba de verdad no debía proponerle algo así, ya que todo eso era distinto para él ya que sí quería besarla de verdad. Le comenta que a diferencia de ella, cada vez que la miraba se daba cuenta de que le gustaba más y más, y cuando trata de besarla se desmaya confirmándole de que estuvo enfermo todo este tiempo, ya que éste se veía enfermado al estar todos los días esperándola en medio de la nieve. Como tenía miedo llamó a la familia de Hananoi para que vinieran a ayudarlo, y con miedo se preguntaba si por estar enamorada algún día llegaría a tal extremo como él. Como estaba preocupada le mandó mensajes para disculparse y para saber cómo estaba, ya que se sentía muy culpable aunque tú y yo sabemos que no era su culpa. Ella recordó cuando Hananoi escribió en su cuaderno que quería pasar navidad con ella, y como le dijo que haría lo posible para que se divirtiera con él. Sin embargo ese día ya había llegado y Hananoi aún seguía enfermo, y por esto Kotaru tenía miedo de que dejaran de hablar por ser su último día como novios. Tuvo que ir al concurso de patinaje sobre hielo de su hermana para llevarle algo, y creyó que debía quedarse con ello al no recibir respuesta de Hananoi, sin embargo al ver su teléfono se dio cuenta de que tenía varias llamadas de él, y cuando se da cuenta él estaba enfrente de ella. El poder verlo la hizo tan feliz que no pudo contener las lágrimas de felicidad, y como ya estaban allí vieron juntos la actuación de la hermana de Kotaru. Hananoi se disculpó por no haberle mandado un mensaje anteriormente, pero ella le contesta con que era la que debía disculparse al no pensar en sus sentimientos anteriormente, ya que no era la primera vez que perdía a alguien por ser así, y es que por no poder expresarse perdió a una buena amiga, y no quería perderlo sin antes decirle lo que sentía por él. Ella en ese momento estaba pensando que sentía por él, pero Hananoi le interrumpe con que podían seguir juntos hasta que encontrara la respuesta, él quería que ese día de navidad fuese mejor que lo que había pasado con su familia, por lo que quería pasar junto a ella la mejor navidad, por lo que había pasado anteriormente no quiso tocarla sin su permiso, pero ella se reía diciéndole que siempre era demasiado extremo en todo. Ella preocupada de que fingiera estar bien le preguntó si en verdad lo estaba, le dice que sí y que dependiendo de su respuesta podía ser el último día de navidad que podrían estar juntos, por lo que quería disfrutarlo todo lo posible. Fueron al parque de diversión y Kotaru quedó sorprendida de como lo habían adornado, y como Hananoi sabía que ella no había comido la invitó a comer a las tiendas del parque, luego de eso fueron otras tiendas y ella le regala una bufanda por navidad, y como no estaba acostumbrado a los regalos esto le gustó mucho a Hananoi, Hananoi ve una pista de patinaje y le dice a Kotaru que si querían podía patinar juntos, pero ella le dice que al no ser como su hermana no debía hacerlo, pero él siguió insistiendo con que debía intentarlo. Se va a la luz de la pista y Kotaru le dice que ya era hora de volver a casa, además de comentarle que la próxima vez ella lo invitaría a él, aunque se le olvidó que solo eran novios temporales y que solo tenían hasta que ella decidiera si lo amaba o no. Hananoi le dice que su forma de ser era lo que más le gustaba de ella y que le gustaba que intentaba hacerlo feliz al igual que él lo hacía con ella, ella le cuenta que solo hacía lo que creía que era normal en las relaciones de pareja, pero Hananoi le contesta con que lo que hacía no era normal, ya que eran muy pocas las chicas que hacían algo así, además de ser navidad era el cumpleaños de Kotaru, y aunque ella no se lo había dicho él había planeado todo eso para hacerla feliz ese día, por la emoción la carga y en ese momento vuelve a la luz de la pista iluminando mágicamente a su alrededor, sus amigas nunca podían pasar su cumpleaños con ella, ya que éstas tenían cita o estaban ocupadas, Kotaru solo podía ir a la actuación de su hermana haciendo su cumpleaños opacado por ella, y su fue enseguida que Hananoi se dio cuenta de todo esto y por eso quería hacerla feliz ese día. Cuando inicia el año nuevo se reúne con Hibiki y le cuenta que seguirá con Hananoi hasta saber que siente por él, y lo invitó a su reunión para que también fuese amiga de él. Kotaru le dice que Hananoi desde hace mucho había llegado, pero como no quería que se enfermara de nuevo le dijo que fuese a un lugar cálido mientras tanto, y cuando fue a decirle que se juntara sintió que Hananoi se veía más radiante que antes, obviamente dándonos a entender que comenzó a sentir algo por él. Hibiki se disculpa y le dice que seguramente quería estar a solas con Kotaru, y como no lo niega supieron que habían dado en el clavo, luego de unos minutos llega Keigo, y a diferencia de como trató a la chica, él trata de manera fría a Keigo, por lo general los japoneses suelen ir a templos al iniciar el año para pedir un deseo, y como en ese día había mucha gente para no perderse, Hananoi le sugiere ir junto de la mano, pero Kotaru apenada le dijo que mejor tomaría la mano de Shibamu, Kotaru pidió que todos sus amigos tuvieran buena suerte, y que aprendiera más sobre las relaciones amorosas, le preguntó a Hananoi si quería pedir algo también, pero este le contesta con que Dios nunca le ha cumplido nada de lo que le ha pedido, así que se negó a seguir pidiendo, se dividieron en dos grupos, siendo Hananoi y Keigo los encargados de la comida, y las chicas de las bebidas, Keigo trató de hablar con Hananoi diciéndole que se notaba que estaba muy interesado en Kotaru, pero este lo interrumpe y le dice que no quería ser su amigo, además le confiesa que le parecía un fastidio estar con ellos, y si no fuese por Kotaru no estuviese allí. Por su lado Hibiki le dice a Kotaru que se notaba que Hananoi estaba enojado, aunque ella no se había dado cuenta hasta ahora, Keigo se reúne con ella luego de comprar comida él solo, y es que Hananoi le dijo que se alejara de él, sin embargo este no quiso incomodarla ocultándoselo a ellas, después de lo que Kotaru habló con ella supo que Hananoi estaba molesto, y cuando lo fue a buscar se lo encuentra ayudando a una anciana, ella le dice que debían volver con los demás, pero este la detiene y le dice que debían disfrutar de un momento a solas, Hananoi le dice que había deseado volver a hablar con ella solamente, y Kotaru le contó que su hermana menor estaba celosa de él desde navidad, este le contesta que ella tenía amigos y familia que hacían difícil el tenerla para él solo, ella le dice que Shibamu y Hibiki eran buenas personas, pero a su manera Hananoi le contesta con que no le importaba, ya que solo quería estar a su lado, le preguntó a Kotaru porque lo estuvo evitando todo ese día, y le dice que con solo 10 días sin verlo comenzó a sentir mucha vergüenza cuando lo veía, ella comenzó a sentir que también lo había estado extrañando, pero cuando quería abrazarlo Hananoi no se da cuenta y le dice que debían volver con los demás, por otro lado un chico se detuvo y le dice a sus amigos que había visto a alguien conocido, y a pesar de que parecía hablar de Hananoi en realidad hablaba de Kotaru, para cambiar un poco consigue trabajo en una librería, como quería un trabajo aprovechó en trabajar en un lugar referente a los gustos de Hananoi, ya que sabía que a este le gustaban los libros, Hananoi aprovechó para ir a verla y así también comprar unos libros interesantes, y a Kotaru le gustó que coincidieran aunque sea solo en eso, Hananoi le esperó hasta que saliera del trabajo para volver camino a casa con ella, le preguntó por qué había escogido trabajar en una librería, y ella apenas le ocultó que era porque sabía que a él le gustaban los libros, a pesar de que salía por la tarde Hananoi comenzó a esperarla todos los días fuera de la librería, ella trató de hacerle saber que no tenía por qué hacerlo siempre, pero antes de decírselo recordó que por su trabajo sabían poco, así que sabía que Hananoi aprovechaba ese momento para estar con ella, Hananoi la llevó hasta su casa y su hermana menor y su madre estaban en la puerta, y ya que estaba allí la madre de Kotaru lo invitó a cenar con ellos, para aprovechar escribió en el cuaderno de ambos que quería saber cómo era Kotaru de pequeña, y como quería que estuviese igual le pidió que le enseñara su álbum de fotos luego, Hananoi al ver una foto le dice que ella se veía bien con el cabello largo, y le preguntó si no quería volverla a tenerlo así, pero al parecer ese tema tenía detrás una triste historia, para cambiar de tema le dijo que él también se veía bien de pelo largo, y este le responde que por ella se lo volvería a dejar crecer, ella comenzó a notar que Hananoi creía que ella lo estaba alejando, por lo que decidió decirle la verdad, él también se abre y le cuenta que cuando era pequeño tenía miedo a hablar con desconocidos, además de ser un chico bastante aburrido, le dice que le gustaba de ella, que a pesar de no saber sobre los sentimientos de los demás, no dejaba de intentar comprenderlos, su compañera de trabajo era una chica llamada Satomura y esta le pidió que le presentara a Hananoi para ser su amiga, se lo cuenta la chica y Hibiki le dice que era obvio que era porque estaba interesada en él, y más por el hecho de que Kotaru nunca lo presentaba como su novio, Shibamun le dice que él era el tipo de chico al que no se le podía acercar tan fácilmente, y que por ello nadie podía ser su amigo, sin embargo Kotaru creyó inocentemente que su compañera en verdad solo quería ser amiga de Hananoi, así que planeaba presentarlos después de clases, ella le preguntó directamente porque nunca podía verlo con ningún amigo, este le contestaba con que no necesitaba ninguno y tampoco quería tenerlos. Kotaru pensaba que Hananoi tenía una forma muy extraña de ver las cosas, y se preocupaba de que estuviese solo en el futuro, ella seguía pensando que debía presentárselo a Satomura, ya que una situación así había pasado anteriormente, y sentía que por su culpa había perdido una buena amiga, su hermana mayor la vio preocupada y le preguntó que le estaba pasando, ella le contó que no quería presionar a Hananoi para que fuese amigo de Satomura, y su hermana le contesta con que de todas formas uno de ellos saldría herido, por lo que debía elegir no herir a la persona más importante de los dos, en resumen debía decirle a Satomura que no quería presentarle a Hananoi, mientras comía con él la puerta de la azotea se abre, y como ella nunca había estado allí, quiso ir con él, para su mala suerte la puerta se cierra dejándolos atrapados en la azotea, aunque al parecer en realidad alguien se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, y la cerró para prevenir que alguien fuese a la azotea, Kotaru le terminó avisando a Hibiki, pero como aún era invierno el clima era muy frío para ella, Hananoi le quiso dar su chaqueta pero ella tenía miedo de que volviera a enfermarse, así que tuvo una idea para que ambos no pasaran frío, le pido disculpas ya que ella fue quien tuvo la idea de subir a la azotea, pero Hananoi le contesta con que todo saldrá bien para tranquilizarla y que no entrara en pánico, este le preguntó que la tenía preocupada desde hace unos días, pero como no quería forzarla le dice que no tenía que decírselo si no quería, y como supo que estaba preocupado por ella le cuenta todo sobre Satomura, Hananoi le dice que para que no sea la mala de la historia él irá directamente a negarse a ser su amigo, y esto le sirvió de alivio ya que no quería que las cosas en su trabajo fuesen incómodas, él comienza a estornudar y ella le dice que debía apegarse más a ella, por lo que dio el primer paso para que Hananoi no se resfriara. Kotaru le dice que no quería molestarlo con cosas suyas y que ella misma hablaría con Satomura, y por su lado Hananoi quería aprovechar ese momento para besarla, pero justo en ese momento llegaban Shibamo y Hibiki, y para su sorpresa Hibiki le dice algo inesperado Kotaru tomó valor y le dice a Satomura que no podía presentárselo ya que era su novio, sin embargo esta le contesta con que nunca pensó en que quería ser su novia, y solo quería ser amiga de Hananoi ya que parecía su idol favorito, el que Satomura no estuviese enamorado de Hananoi hizo que tuviese un gran alivio, y se preguntaba a sí misma por qué le gustaba tanto esto, Kotaru le cuenta a la chica que ahora sentía muchas cosas más por Hananoi, pero que dichas cosas no superaban a las que sentía por ellas, por lo que creyó que todavía no lo veía de forma romántica, pero Hibiki le dice que no podía sentir el mismo amor por cada persona, así que debía averiguar qué clase de amor sentía por él. Al día siguiente llega tarde una cita que tenía con él ya que no podía dormir por las ansias de ese día, ella le dijo en navidad que sería quien lo invitaría la próxima vez, por lo que quiso ser ella quien eligiese el lugar para ir juntos, y como ya no tenía vergüenza lo tomó de la mano, y estaba preparándolo todo como había planeado. Primero fueron a ver una película basada en uno de los libros favoritos de Hananoi, aunque a esta no le gustaba hacer una película de terror, él se dio cuenta y le dijo que si querían podrían irse de la sala, pero ella quiso aguantar para no arruinar la cita. Lo segundo que ella tenía planeado era ir a un restaurante que Keigo le había recomendado, pero lastimosamente este estaba fuera de servicio por varios días. Kotaru se disculpó, pero este le contestó con que no era su culpa, y que estaba feliz con solo el hecho de saber que se había esforzado por él. Fueron a un restaurante de fideos y visitaron tiendas de interés para ambos, luego de eso Kotaru le regaló un llavero para celebrar ese día, y para su sorpresa él también había escogido ese llavero para dárselo a ella. En el autobús Kotaru le dice que fue muy divertida su cita a pesar de todos los contratiempos, y Hananoi recordó que en todas sus relaciones las chicas le decían que tener cita con él era muy aburrido, así que por primera vez sintió que había hecho las cosas bien. Ve en el parque donde se conocieron y quisieron pasar tiempo allí, y Kotaru le preguntó que hacía allí luego de que lo dejaran en el restaurante, esto le pareció demasiado pero Hananoi le preguntó si ella estaba allí también cuando pasó eso, ella le contestó que sí y él supo que sintió pena por él y por eso le había prestado su paraguas, este le cuenta que al estar triste comenzó a caminar sin sentido y terminó en ese parque, pero estaba agradecido con todo eso ya que terminó conociéndola, unos chicos estaban jugando en el parque y sin querer estuvieron a punto de golpear con la pelota a Kotaru, pero Hananoi se dio cuenta y fue lastimado en su lugar, ella supo que fue para protegerla y le da las gracias por ello, pero le dice que era demasiado extremista con todo lo que hacía y por eso estaba preocupada, y al escuchar esto Hananoi se sincera con ella, diciéndole que aunque fuese guapo e inteligente, siempre escogían a otra persona, por lo que eligió literalmente dar todo de sí mismo para no perder otra relación, Kotaru le contesta que habrán personas que lo quieran solo por como es, y que ella misma era una de esas personas ya que el estar con él le hacía muy feliz, cada vez que Hananoi decía que a ella le gustaba le daba fuerza para seguir intentando comprender sobre el amor, y ella quería ser alguien así también para él. Ya comprendió que lo que sentía era amor y ese mismo día planeaba decirle a Hananoi que estaba enamorada de él, sin embargo cuando intentaba decírselo, la vergüenza que tenía se lo impedía. En el trabajo de Kotaru llega un nuevo trabajador llamado Sohei, este era un chico que conoció cuando era pequeña por lo que ambos se reconocieron inmediatamente, en el pasado su amiga estaba enamorada de Sohei, se lo contó a Kotaru y además le pidió que le ayudara a confesarse. Volvemos al presente con Sohei diciéndole que desde hace mucho tiempo que no la veía, y la llamaba Hotako ya que tenía una mascota llamada Kotaru, le cuenta que le extrañó que se hubiera cortado el pelo y que actuara de manera fría con él antes de su graduación en la primaria, ella trató de irse para no contarle la verdad pero él quería saber porque no quería decírselo, y es cuando llega Hananoi que lo estaba esperando fuera de la librería, él se disculpa con ambos y le dice a Hananoi que solo quería hablar de los viejos tiempos con ella, cuando se va Kotaru le cuenta que Sohei había comenzado a trabajar con ella, y él creyó que no era solo una coincidencia, al día siguiente Sohei le dice que no creía que a ella le gustaban los chicos apuestos, y le preguntaba como era su relación después de ver que Hananoi era muy celoso con ella, sin embargo esta le contesta con que Hananoi era una muy buena persona, llega la noche y Kotaru se dio cuenta de que Hananoi no dejaba de estar cerca de ella en frente de Sohei, se lo preguntó directamente, y este le contesta con que le preocupaba las intenciones de Sohei, y con esto se dio cuenta de que él estaba celoso de él, Kotaru le cuenta que Sohei era muy popular entre las chicas, incluyendo sus amigas, Hananoi se preocupó por esto y quiso saber si alguna vez estuvo enamorada de él, pero obviamente Kotaru le dice que no, desde ese día Hananoi comenzó a comprar toda clase de libros para poder entrar en su trabajo, pero eso le pareció demasiado incluso a ella. Luego de que se lo dijera él se disculpa y Satomura y Sohei le dijeron que era lo correcto, ya que solo por estar celoso no podía molestarle en su trabajo, en ese momento Kotaru vuelve a recordar el pasado, cuando su amiga le preguntó si estaba enamorada de Sohei, y aunque Kotaru le contestó que no, esta pensó que le estaba mintiendo, por lo que le cortó el pelo ya que había un rumor de que a ella le gustaba Sohei, ella sabía que los sentimientos fuertes cambiaban a la gente, por lo que dudaba si debía confesar lo que en verdad sentía por Hananoi, al día siguiente por la tarde dio un paseo con él en el parque, y este le confesó que sabía que estaba siendo demasiado intenso con ella, disculpándose y diciéndole que dejaría de molestarla, ella le comenta que se preocupaba más por lo demás que por sí mismo, y que no debía ocultar esta molesto con una sonrisa falsa como lo había estado haciendo, Hananoi le terminó confesando que tenía miedo de que ella encontrara una mejor persona para ella, y que siempre sus relaciones terminaban con él siendo abandonado, pero esta le dejó en claro que eso no pasaría esta vez. A pesar de que le dijo que no escogería a nadie más, no le dijo claramente que le gustaba, al día siguiente vieron unos folletos para el día de San Valentín, y Kotaru tuvo la idea de invitarlo a una cita ese día, además tomó valor y planeó en su trabajo confesarse ese mismo día, Satomura se dio cuenta y le invitó a una feria de todo lo relacionado con San Valentín, aunque Kotaru no esperaba que Sohei también fuese invitado, Satomura le dijo a Sohei que seguramente era muy popular el set tan apuesto, y Kotaru le dijo que era tan popular que las chicas hacían fieles incluso para darle chocolates en San Valentín, Satomura le dijo que seguramente se llevaban bien en el pasado, pero Kotaru le contestó que no de una manera fría, ella terminó haciendo en la noche chocolates para Hananoi, pero terminó comprando otros por si a él no le gustaban los suyos, llega el día y ella llegó más temprano para que Hananoi no tuviese que esperarla tan temprano como siempre, pero este le mandó un mensaje diciéndole que llegaría un poco tarde ya que estaba ocupado con algo, aunque Hananoi le pidió que lo esperara en su casa, ella estaba tan preocupada que fue a su apartamento para ver que le pasaba, y cuando llega por sorpresa se encuentra con que este estuvo haciendo chocolates para ella. Hananoi le cuenta que por su culpa las cosas entre ellos no habían avanzado, pero para hacerle feliz quiso darle chocolate hecho por sí mismo, ella le cuenta que sintió lo mismo en la noche anterior, por lo que le dijo que debían compartir ese momento preparando algo juntos, por lo general Hananoi utilizaba lentes de contacto, y como estaba tan dedicado en lo que estaba haciendo se le olvidó ponérselos, ella se dio cuenta de esto y le dijo que le gustaba que se tomara las cosas en serio con ella, sin querer con esto le dijo que le gustaba y ambos terminaron subrogándose, pero ella no quería arrepentirse de esas palabras, le confesó que en el pasado todos creían que a ella le gustaba el mismo chico que su amiga, y aunque le dijo a su amiga que eso era mentira, esta le cortó el pelo, añadió que no quería que las emociones fuertes la controlaran como le pasó a su amiga, pero en el fondo quería saber lo que sintió su amiga para hacer algo así, siendo esa la razón principal por la que había aceptado salir con él, ella le preguntó si no tenía miedo a cambiar por estar juntos, pero este le contestó que antes la comida no tenía sabor para él, pero desde que comía con ella podía experimentar lo rica que era la comida, y terminó diciéndole que si las emociones te llevaban a hacer cosas malas también te podían llevar a hacer cosas buenas, por lo que solo debían dejarse llevar. En todas sus relaciones era Hananoi el que daba todo sin recibir nada a cambio, pero eso cambió gracias a Jotaru, ya que ella le dio chocolates en San Valentín que con tanto esfuerzo hizo. Gracias, muy feliz, luego de que él le dijera a Hananoi que le gustaba este, se preguntaba si en verdad sentía eso por él, ella le contesta que Hibiki le dijo que no podía sentir el mismo amor por todos, y ella cree que el amor que siente por él es de modo romántico, Hananoi le confesó que solo la quería para él y que no quería que nadie se acercara envuelto, por lo que se disculpó por haberle incomodado, como el metro había llegado unos chicos estaban apurados por tomarlo, y estuvieron a punto de tropezar con Jotaru, pero Hananoi la empujó hacia él para que eso no pasara, Jotaru se despide y Hananoi le dice que deberían dejar de estar juntos por unos días, esto le preocupa a Jotaru, pero este le dice que quiere que ella piense en lo que le había dicho hace poco, y además le dice que entendería que no quisiera seguir saliendo con él por ser tan posesivo, luego de que ella se va recuerda las palabras de su abuelo, el cual le dijo que debía decir lo que sentía directamente para dejar todo en claro, por su lado a Jotaru le preocupaba entregar todo de sí misma a una sola persona, y luego de esto recibe el mensaje de Hananoi que le dice que también deberían dejar de comer juntos, al día siguiente mientras trabajaba, estaba buscando a Hananoi ya que estaba acostumbrada a que él siempre fuese a su trabajo, y también estaba triste ya que no le esperó para ir a casa juntos, luego de ese día ve que Keigo seguía intentando sin éxito ser amigo de Hananoi, y por un momento su mirada se cruza pero Hananoi se voltea para no verla, Shibao y Hibiki le preguntaron por qué no estaba comiendo con Hananoi, pero ella evitó la pregunta al no saber qué responderles, cuando iba de camino a casa, su hermana le mandó un mensaje pidiéndole que comprara algo por ella, y casualmente mientras buscaba lo que iba a comprar se encuentra con la abuela de Hananoi, cuando Hananoi se enfermó en los primeros capítulos fue a ella a quien Hotaru llamó, y esta estaba agradecida con ella por eso, ella le preguntó a Hotaru si podía hablar con ella en otro lugar, y luego de aceptar fueron a una cafetería cercana, Hotaru le contó las citas que ha tenido con Hananoi y lo bien que se ha llevado con él, la abuela de Hananoi le dice que estaba feliz de saber que él está teniendo una vida escolar normal, y más por el hecho de que él nunca habla sobre eso con ella, e incluso le dice que estaba tan preocupado por él, que estaba pensando en hacer que viviera con ella, Hotaru le pregunta por qué Hananoi ha estado viviendo solo todo este tiempo, ella le responde con que los padres de Hananoi son médicos voluntarios, por lo que siempre tienen que estar lejos para trabajar, aunque la abuela pensaba que a pesar de ayudar a los demás dejaban de lado a su propio hijo, le cuenta que por un tiempo vivió con ella, pero cuando inicia la preparatoria este quiso vivir por su cuenta en el apartamento donde creció, le dice que en el pasado Hananoi nunca disfrutaba de su comida, pero comenzó a ver que estaba cambiando y pensó que se debía a Hotaru, decidida le escribió un mensaje diciéndole que se había dado cuenta de varias cosas estando sin él, como que le daba mucha importancia a las cosas especiales para él, pero que creía que él no hablaba en serio cuando decía que solo le importaba eso, ya que en el camino ha estado mostrando lo contrario, pero eliminó el mensaje resumiendo todo en pocas palabras diciendo que lo extrañaba, mientras dormía su teléfono suena y resulta ser el mismo Hananoi llamándola, para luego sorprenderlo con que estaba debajo de su balcón. Fueron al parque y Hotaru le dice otra vez que lo que sentía por él si era amor romántico, pero le confiesa que no podía ver su relación de una manera tan extrema como él la veía, y le preguntó si aún siendo tan distinto en eso no podían salir juntos. Le dijo que estaba muy feliz cuando hicieron el pastel juntos, y que también lo fue estando a su lado todos esos días, ella le confiesa que no tenía confianza en sí misma, pero que creía que si seguían así la tendría en algún momento, además que sabía que nada sería fácil y que lloraría más de una vez, pero aún así quiere intentarlo solo con él, y esta vez ella es la que pregunta si aceptaba salir con ella sabiendo todo esto, Hananoi le contesta con que él es quien tiene tan poca confianza que no la quiere ver con nadie, ya que pensaba que la perdería si elegía a otra persona, Hotaru pensó que era el momento perfecto para su primer beso, pero como la vio tan nerviosa, Hananoi la besó en la frente. No muestra un poco del pasado de Hananoi con su abuelo, a este le preocupaba ver siempre a Hananoi solo leyendo un libro, este le preguntó a Hananoi por qué estaba tan triste, y este le contesta con que sus padres le prometieron que volverían, pero estos no cumplieron su promesa y se quedaron lejos por trabajo, él creía que sus padres no lo querían y que era solo una carga para ellos, su abuelo le contesta que si se sentía así debía ser libre como ellos, y que debía encontrar a alguien que suplantara ese amor del que carece, le contó que en el pasado él también quedó sin amigos, pero cuando se casó con su abuela toda su vida cambió para bien, y en el presente Hananoi pensaba que por fin había encontrado a esa persona especial como lo había hecho su abuelo. En la primavera las chicas se reunieron, ya que Jotaro les quería contar que ella y Hananoi eran oficialmente novios, ellas estaban felices ya que Jotaro había encontrado a alguien a quien amara románticamente, y más por el hecho de que estas siempre quisieron verla feliz de ese modo, y esta les agradeció por ser quienes estuvieron ayudándola hasta ahora. Shibamu le preguntó dónde irá con Hananoi para vacaciones, sin embargo estas se sorprendieron cuando ella les cuenta que tenía que trabajar, y que ahora Hananoi trabajaba con ella, en días anteriores Hananoi le preguntó si estaría bien que trabajara con ella, y ella aceptó ya que así podrían verse en vacaciones, Shibamu y Hibiki estaban preocupadas de cómo Hananoi sería con los clientes siendo como es, y mientras ella se alistaba para trabajar tuvo esa misma inquietud. El jefe los reúne a todos para que se prepararan para trabajar, y como Hananoi era el nuevo tuvo que explicarle algunas cosas, pero la conversación se volvió incómoda cuando él respondía fríamente, el jefe se dio cuenta de que Hananoi era el novio de Jotaro, y le pidió que respetaran el trabajo, algo normal ya que era obvio que no quería que su relación afecte su rendimiento, por su lado Satomura estaba feliz de trabajar con Hananoi ya que era igual que su idol favorito, y estaba impresionada por trabajar con chicos tan populares, pero Sohei le contesta con que siendo tan popular nunca tuvo una relación estable y le agradaban las personas que apreciaban y cuidaban a sus amigos, siendo esta una clara indirecta a Jotaro, y como Hananoi se dio cuenta le dijo que su jefe le ordenó algunas cosas para alejarlo de Jotaro, terminaron de trabajar y Sohei entró a los vestidores al mismo tiempo que Hananoi, este le dice que sabía que cuando se conocieron le había dado una mala impresión, pero que él solo era amigo de Jotaro y nada más, Sohei llamó a Jotaro, ya que este era el sobrenombre que le dio en su infancia, y enojado Hananoi le pide que la deje de llamar así, preocupada Jotaro le preguntó como se llevaba con el jefe, y este le contestó que si estaba con ella todo estaría bien, y como esto le siguió preocupando quiso ser más atenta sobre ese tema, Jotaro lo llevó a una cafetería y le dijo que debían planear que hacer en el futuro como novios, le pidió que le dijera que no debía ser para incomodarlo, ya que no quería que terminaran por malos entendidos, el quiso ser igualitario y le preguntó que le molestaba de él, pero como ella no supo qué decirle, Hananoi le dice lo que no quería que pasara. En la librería llegaron varios diccionarios y el jefe quería ordenarlos por sí solo, pero todos se pusieron de acuerdo para ayudarlo, y aunque Hananoi no entendía por qué querían ayudarlos aún así según a ellos, el jefe le da las gracias a Hananoi ya que no tenía por qué ayudarlos, y este le dice que no le importaba lo que pensaba de él, pero que no quería que Jotaro sea mal vista por su culpa, y es que este no quería que creyeran que por él trabajaba menos, pero este le contesta con que todo era un malentendido, ya que Hananoi siempre estuvo comprando en la tienda para ver a Jotaro, con lo que se acordaba de él y no sabía cómo tratarlo, este se lo contó a Jotaro y al ver su expresión le dio felicidad, ya que Hananoi comenzó a querer ser recordado por otros. Llegué al autobús de Jotaro pero cuando se vio a Hananoi le pedía que estuviese más tiempo con él, le cuenta que estaba feliz por poder trabajar con ella, pero que le gustaba más estar juntos a solas, acercó su cara a la de ella y le dijo que quería hacer eso menudo, ya que quería que se acostumbrara para que un día pueda besarlo sin vergüenza. Hibike le cuenta a Jotaro que su novio Keigo la invitó a su casa, pero el problema era que este tenía una mascota gigante y ella tenía miedo, para darle un buen consejo le preguntó a Sohei como ganarse el cariño de una mascota, que por si no lo recuerdan Sohei tenía una mascota casualmente llamada Jotaro, les contesta que si quieren saber cómo debían ir a su casa, y como es obvio esto hizo enojar mucho a Hananoi, Sohei le dice que sería mejor si practicaban con uno de verdad, y que si esto les preocupaba también podía ir a Hananoi, Jotaro invitó a Hibike ya que ella era la del problema con las mascotas, pero como tenía tanto miedo, le dijo que se adelante mientras ella se preparaba mentalmente, Hananoi le dice que pensaba que ella estaba invitando a Sohei, así que le sorprendió cuando aceptó ir a su casa, ella le cuenta que después de lo que pasó con su amiga de la infancia le incomodaba estar con él, ya que este le recordaba su triste pasado, pero como se trataba de ayudar a Hibike decidió dejar esto de lado. Hibike le dijo que como era amiga de Jotaro, sabía que ellos fueron amigos de la infancia, cuando Sohei habla del pasado comenzó a llamar a Jotaro por su apellido, y esto se le hizo raro a ella, pero esto se debía por lo que habló con Hananoi hace unos minutos, Sohei les cuenta que Jotaro era muy callada y de pocos amigos, pero cuando se trataba de ayudar a los demás era bastante atenta, Hananoi se dio cuenta de que estaban incomodando a Jotaro, por lo que les recordó que solo venían para ayudar a Hibike, para que Hibike viera que Jotaro era amable y ella fue primero para acariciarla, y luego esta tomó valor ya que se llamaba igual que Jotaro, luego de esto Sohei le dijo a Hananoi que también podía tocarla si quería, este se negó pero Sohei se la pone en las piernas, y como se llamaban igual Hananoi la trató como a Jotaro, para que se acostumbrara hicieron que Jibike la sacara a pasear, y al ver que todo estaba saliendo bien le da las gracias por ayudarla, Sohei le dijo a Hananoi que Jotaro era una muy buena persona, y mucho más cuando se trataba de ayudar a los amigos, y que luego de lo que le dijo decidió llamarla por su apellido, también le cuenta a Hananoi que estaba preocupado, ya que no sabía porque ella se había distanciado de él en el pasado, y como era algo que Jotaro le contó el secreto, le dijo que no sabía nada sobre eso, aprovechó y le dijo a Hananoi que había escuchado su apellido en alguna parte, lo que no podía dejar una pista de que Hananoi le estaba ocultando algo grande a Jotaro, terminaron de ayudar a Hibiki, y Jotaro estaba feliz de que ella lo haya conseguido, Hananoi le dice que tenía envidia de Hibiki, y que también eran pocos los que hacían tanto por un amigo como ella hacía, pero desde su punto de vista, tenía que devolverle lo que tanto Hibiki le había ayudado, antes de conocer a Shibamo y Hibiki era una persona muy callada, y que además tenía miedo de tener amigos. Hibiki le contaba sobre sus sentimientos y relaciones a Jotaro, y esto y lo que pasó con su amiga de la infancia le hizo querer aprender sobre el amor, terminó agradeciéndole a Hananoi, ya que gracias a él pudieron ir a casa de Sohei sin preocuparse por nada, le cuenta que tenía mucha vergüenza, ya que la mascota de Sohei también se llamaba Jotaro, y además porque todos decían que se parecía mucho a ella, ya en la noche, para sorpresa de todos, cuando Sohei vio el anuario de estudiante de su escuela, Hananoi aparecía en ella, así que puede que Hananoi lo haya planeado todo para conocerla, y no me tranquilo que lo que tenía en su lugar secreto eran todas las cosas que tenía de Jotaro, fueron a una cafetería donde servían dulces de flores de cerezo, y como se acercaba el cumpleaños de Hananoi, Jotaro le pregunta que querían que hicieran juntos ese día, como quería ver las flores de cerezo con ella, encontró un buen lugar para ir, y como a ella le gustaba la idea, aceptó ir. Al día siguiente, Hananoi recibió una llamada de su abuela, y esta le comenta que había tenido una llamada con su madre, la cual avisó que no podía venir al cumpleaños de Hananoi, su abuela se sintió mal por él y lo invitó a comer con ella, pero como ya tenía planes, le dijo que no podía. Kotaro estaba contenta preparándolo todo para ese día, e incluso quería hacer más por él, comenzó a pensar que sería muy regaloso su primer beso, y más porque ella quería que pasara pronto, aunque pensaba en el fondo que no estaba preparada todavía, y es que la vez que la besó en la frente fue muy incómodo para ella, quería saber porque a la gente le gustaba besarse, y por eso fue directamente con su hermana mayor, aunque esta nunca ha tenido novio, aún así esta le cuenta que luego de enamorarse, el besarse era algo así como un siguiente paso, y mientras ella pensaba en eso, su madre la detiene, y le dice que tenía que visitar a su abuelo el 6 de abril, día en el cual Hananoi cumple años, sin saber qué hacer se lo cuenta Hananoi, y como ella no quería faltar, le dijo que podían tener una cita luego. Al día siguiente Kotaro le manda las felicitaciones por mensajes a Hananoi, aunque esto no era suficiente para él y se sentía solo, como no tenía nada que hacer fue a verlo hacer eso por sí mismo, y mientras lo hacía pensaba que podía invitarla al año siguiente, había muchas parejas y familias en ese lugar, y como quería estar solo se sentó cerca del río, en realidad con visitar a su abuelo se referían a visitar la tumba para honrarlo, y cuando termina, Kotaro pensaba en irse rápido para pasar lo que quedaba de ese día con Hananoi, pero su madre le dijo que después de eso tenía que ir a juntarse con toda la familia, su hermana la ve preocupada y le preguntó por qué era esto, y cuando Kotaro le cuenta todo esto le contesta con que podía irse a verlo, y que ella le explicaría a todos sus padres, su hermana le dice que desde que estaba con él podía notar que era más feliz, y Kotaro le contesta que quería que el cumpleaños de Hananoi sea especial, tal y como fue el suyo gracias a él, por su parte Hananoi recibió una llamada, y aunque creía que era Kotaro, era Keigo, y es que este tenía su número, ya que un día le pidió que lo llamara por haber perdido su teléfono en el salón, le dijo que quería preguntarle algunas cosas, pero solo era una excusa para llamarlo y felicitarlo, Keigo le preguntó si estaba con Kotaro en su cumpleaños, pero este triste le contestó que estaba ocupada con su familia, y colgo a Keigo cuando este le dice que era una buena persona, y es que Hananoi pensaba que era todo lo contrario, ya que le estaba ocultando algo a Kotaro. Veo a una familia feliz y pensó en la última vez que veía a sus padres de frente, y aunque fingía que no, esto lo ponía triste, y más cuando siempre en su foto salían niños a lo que ellos ayudaban. El siempre estuvo buscando a alguien que lo viera como su prioridad, pero le molestaba que esto nunca pasaba y siempre se alejaban de él, y no quería que alguien le dijera que era una buena persona por ser así, aunque cuando estaba con Kotaro sentía que dejaba de importarle esas cosas, y es que quería que ella fuese más feliz que él. Kotaro le mandó un mensaje para preguntarle dónde estaba, aunque esta no le dice que estaba fuera de su apartamento, este le miente creyendo que ella estaba todavía con su familia, y le dice que estaba en su apartamento, esta le mandó un mensaje y le dice que no se mueva de donde estaba, pero como le había mentido, Hananoi pensaba en volver a su apartamento, aunque se detuvo al pensar en la posibilidad de que ella supiera dónde estaba en realidad. Este le preguntó por qué no estaba con su familia, y esta le contesta que quería devolverle lo feliz que ella fue en su cumpleaños gracias a él, y cuando él más quería cambiar, Kotaro le hacía querer ser el más importante para ella, pero en ese mismo momento se contradijo, y se dijo a sí mismo que bastaba con solo estar cerca de ella, terminaron viendo las flores de cerezo, y Hananoi le da las gracias, ya que ver las flores de cerezo no era lo mismo sin ella. Ella le pregunta cómo se sintió ese día, y le dice que sabía que se estaba conteniendo por ella, pero aunque no podía ser tan extrema como él, quería estar a su lado siempre que la necesitara, por lo que lo hace prometer que la llamara cuando se sienta solo, y luego de hacer esa promesa se sentía culpable por tener a alguien tan bueno como ella, y decidió que esta vez sería más valiente y la acompañaría en su camino, dejándonos ver que vio cuando la amiga de esta le cortó el pelo a Kotaro por celos. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí. Muchas gracias por verme, yo soy TheTop y este es mi canal Anime Resumen.